y vamos con la segunda parte del programa que vamos a dedicar al igual que la tercera al baloncesto pero en este caso a la primera división masculina desgraciadamente no la liga eva que se ha quedado a las puertas pero no ha sido por no intentarlo hablamos de filipenses hace un año por estas épocas hablábamos con los colegiales por aquel entonces restaurante la balastera este año no tenían el patrocinador pero han repetido fase de ascenso en salamanca y han quedado en esta oportunidad terceros el año pasado segundos y aquí tenemos a tres de sus representantes al técnico alberto padilla y a los jugadores pepo y gustavo bienvenidos a todos un paso atrás tocayo o no bueno para atrás tampoco en realidad para ser honestos es el quedar terceros es un poco por el nivel que tenemos el puesto que nos merecíamos hay que tener en cuenta que había dos equipos que se salía del mapa no como con mucho dinero mucho presupuesto había dos equipos tanto san andrés que venía con jugadores que habían estado en el plata hasta el año pasado y tormes que había fichado a tres extranjeros que estaban por encima de nosotros además han gastado bastante dinero han traído extranjeros eso es aquí el único extranjero que tenemos es pepo o no y poquito más y nos vamos a comprar a la operación altura no bueno en cuestión de altura vosotros en el marco nos dábais alguno de ellos estaba cerquita de darse sí antes o poco se puede hacerlo pepo pues sí y mira yo por ejemplo en mi caso juego de poste siempre y te puedes imaginar tienes que mirar para arriba pero para verles la nuez no llegaba a ver más gente muy grande muy física y ya no es que sean grandes es que encima está si hay alguno muy fuerte sí 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 es que cualquier alero de tormes era más alto que casi cualquiera de nosotros tú cuánto mides pepo 181 y dónde vas para dar con nosotros pero bueno ellos a mí tampoco me mueven ya utilizamos otras herramientas que tenemos bueno en caso de gustavo resulta que tu padre baja y tú no subes bueno lo de baja ya veremos bueno el año pasado el año pasado se supone que iban a dejar y al final con estas nuevas normas que han hecho pues se mantuvieron y nosotros pues no subimos pues porque al final hemos podido si hemos competido pero hemos podido ganar pues tanto a tormes porque nos han superado al final por físico porque han jugado demasiado duros con nuestros jugadores más mucha con más calidad entonces al final no hemos podido no hemos podido ganar los partidos vosotros es un equipo que tenéis chavales que están empezando pero principalmente gente que habéis dado mucho al baloncesto no que lo que le gusta es jugar pero claro cuando te tocan estos equipos te toca padecer físicamente ese es el equipo san andrés tenía un jugador de 208 otros dos jugadores sobre los metros que ha subido andrés que es el que ha quedado primero que ha subido y tornes tenía un 206 un 204 y por eso es como dice pepo nosotros veníamos con pepo jugando de pivot un 81 y bueno pues con mateo con isaac o jaime que están por un 95 vamos a ver eh el resumen de los tres partidos el primero ya os dieron en el morro os juntaron bien también mala suerte que os tocó el el equipo anfitrión no sí pero el resultado final no es la realidad de todo el partido no 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 porque competimos bien 35 minutos contra el equipo y de hecho el partido le llevamos un poco al ritmo que nos convenía llevamos un partido lento con un ritmo que ellos ellos no están cómodos jugando así y fue en los últimos cinco minutos eh cuando cuando se nos fue la diferencia si ese partido que entraba dentro de lo normal perder hubiéramos perdido de 8 o 10 puntos tal y como había ido el partido habría sido lo más normal bueno este jugasteis en el pabellón todo el sector de nuevo se jugó en salamanca al igual que el año pasado sí aquí donde juega me decías el perfumerías avenida no sí el campeón de la liga española que por cierto lo llenan cada vez que juegan ahí sí que el baloncesto femenino es religión eh sí 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 que por cierto ha ganado por eso te digo alguna vez hemos coincidido que estabais contando que nos dejaron entrar hasta que las chicas no no como tiene que ser en la vida mandan a las mujeres si quieres así afortunadamente no aquí también sí 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 porque cuando manda a los hombres la leamos la leamos bueno ahí estaba diciendo haciendo gestos ¿qué pasa? asistencias y fallan todos sí no igual la metemos ahora ¿sabes? porque es que no metíamos una en toda la fase no metíamos nada hemos estado muy flojos en tiros sobre todo el Tormes bueno Tormes y San Andrés ya jugaron la final ¿no? de la Copa de la Copa eso es este año jugaron la final de la Copa y también ganó San Andrés lo que pasa es que por esas fechas Tormes no tenía los extranjeros que tiene dos de los extranjeros que tenían ahora al final mhm tenían otro tenían otro pero tenían de baja y trajeron otros dos eso es bueno y a Salmán que también la habéis ganado vosotros en la liga ¿no? sí sí hemos ganado a todos sí en el momento inadecuado pero los habéis ganado a todos sí exactamente este año San Andrés ha perdido un partido solo contra nosotros sí y Tormes les ganamos allí en su casa perdimos aquí en Copa y en Liga Tormes que quería inclinar la balanza para su lado organizando de nuevo el torneo me imagino que les habrá costado dinero ¿o no? pues algo tenía que costar sí no sé para que te lo concedan te quiero decir pues también es un tema de que para concederlo pues eso hay que pedirlo San Andrés tiene problemas de pabellón por lo visto y entonces no lo pudo pedir y nosotros este fin de semana que era cuando se jugaba no le podíamos pedir porque el viernes jugaba palencia baloncesto aquí con lo cual tampoco teníamos opción de pedirlo o sea que no es cuestión de dinero sino de tener una infraestructura exactamente luego tengo esta bueno los arbitrajes los paga el club el club y los desplazamientos vosotros sí claro hicisteis noche en Salamanca sí sí las dos noches en Salamanca una durmiendo y otra y otra no y otra no nos la pagó el club las noches y bueno ahí sí y los días también pues ahí jugando a la pocha y a póker viendo como se enfada alguno como nos lo pasamos bien otros yo en Salamanca hice la mili no me tocó disfrutar mucho de Salamanca la noche pero yo sé que en Salamanca es terrible ¿no? eso dicen sí ¿cómo que eso dicen? no es que una noche dormisteis no no dormimos los dos días lo que pasa es que sí que es verdad ya estaba ahí Alberto para ponernos firmes sí el último día salimos todo el equipo el segundo día salimos todos juntos un rato un ratín pues para idearnos y porque yo creo que que a los jugadores hacía falta también dar una vuelta y y quitarse un poco de fusión y de hecho coincidimos allí con los jugadores de San Andrés sí y estuvimos juntos un ratillo me imagino donde en la Plaza Mayor que es lo que haces todos sí, viendo, viendo, sí viendo la cantidad la vida de Salamanca por lo menos cuando yo estaba era eso ir a dar una vueltecilla por la Plaza Mayor eso es eso es bueno salvo los estudiantes que tienen otra vida otra vida más distinta como somos un equipo veterano pues claro nosotros nos fuimos a ello vosotros a la Plaza Mayor exactamente efectivamente bueno después de esta derrota que decís justa pero muy amplia demasiado amplia para lo que fue el partido la moral por las nubes digo por los suelos digo por las nubes no tampoco eso porque nosotros yo creo que todos tuvimos la sensación de que habíamos hecho un partido bastante bueno con un buen planteamiento y estuvimos negados de cara al aro todo el fin de semana y sabíamos que se nos había ido el partido pues un poco por pues alguna decisión arbitrar en los últimos minutos que nos desquiciaron y por eso fue esa diferencia pero yo creo que estábamos todos relativamente satisfechos aun a sabiendas de que al perder de 24 ya no teníamos nada que hacer para quedar primeros es que hubo ahí unos 8 segundos que nos pitaron que no nos pitaron que en el marcador ya ponía 15 y 14 y Juan pese quejono este es una jugada en el partido anterior este es el partido este es el segundo este es el segundo pero lo que estaba fijando solo en los marcadores que efectivamente lo que metíais vosotros son los mismos que aquí el pabello iguales son los mismos han cambiado esta temporada me parece también en Salamanca en este partido me sancionaron ¿por qué? no me dejaron jugar porque se supone que insulté a un árbitro en el primer partido en el partido y te echaron un partido sancionaron un partido y bueno pues en principio es que esto es contra otro equipo de Salamanca ¿no? sí pero que vamos que esto es un el primer partido fue muy duro y a ellos les dejaron hacer un poco de todo y nosotros pues nos tuvimos que sufrir este partido esta gente bueno pues es que habéis pasado muchos problemas a la hora del lanzamiento pues precisamente es lo que destacáis que hay muchos jugos bueno os digo que los partidos los hicimos bien y conseguimos tiros tiros cómodos pero bueno pues un fin de semana que que no vimos aro y y fue un problema también para además tiros solos sí tiros cómodos tiros cómodos hicimos buenos partidos precisamente este contra Salamanca que fue el que ganamos eh seguramente fue el peor partido de los tres y fue el que ganamos claro por pedir alguna plaza se queda libre exactamente y bueno teníamos ahí una pequeñísima posibilidad si ganábamos a San Andrés nosotros a las diez y media en el partido de las diez y media si Universidad Salamanca ganaba a Tormes nosotros quedábamos primeros o ganarles de 41 o ganarles de 41 o ganarles de 41 o ganar dos opciones claro no éramos capaces de meter 41 como va entonces bueno pues teníamos esa pequeña posibilidad y nosotros teníamos que salir a a ganar el partido para apurar la la pequeña opción que teníamos y eso hicimos bueno como comentar que mientras estaba en esta jornada San Andrés le ganaba a Salamanca en esta segunda jornada ¿no? a Tormes a Tormes que había dos de Salamanca allí era en principio el duelo entre los equipos más potentes de la categoría este es el último este es el último con el San Andrés San Andrés de León ¿dónde juegan San Andrés? San Andrés de Rabanedo ¿pero allí mismo? allí mismo no juegan la capital de León me imagino no juegan en un pabellón que se llama pabellón Camino de Santiago que está muy cerquita del colegio Agustinos Dayo de León pero vamos que si suben van a seguir jugando allí o no, no van a subir nos dijeron que no han tenido problemas han tenido problemas han tenido problemas económicos bueno acabas de entender si te haces un desempeño económico importante con jugadores extranjeros para luego no sé no, pero San Andrés no San Andrés lo que pasa es que los jugadores que tienen el 2-0-8 los que están en Les Plata son gente que ya no quería seguir en Liga EVA o en Les Plata porque no porque no porque los desplazamientos y tal y cual que quería jugar balocesto por disfrutar sí, sí, sí se han juntado los amigos como nosotros pero no tiene también extranjeros no, no, no ellos no yo había entendido que a raíz de tener San Andrés extranjeros es de Salamanca cuando se picó y lo fichó no, no, no Salamanca lo que pasa es que pensaba que en un principio cuando fichó los 2 primeros americanos tenía nivel para competir contra San Andrés que le valía eso es y luego cuando se dio cuenta que no tenía nivel bueno, de hecho perdió con Usal también sí, ahí pues entonces sí que había algo en el juego en este partido el haber quedado segundos y podíais haber subido nosotros no podíamos quedar segundos no podíamos quedar ya primeros o terceros por el Basquetaveras y bueno San Andrés en principio su intención esa temporada sí que era subir lo que pasa es que haber tenido problemas con la directiva hay problemas económicos segundos sí que podíais haber quedado por el Basquetaveras no porque en un triple empate pero en un doble con con San Andrés y si hubiese perdido el Tormes con el Salamanca ya habéis quedado segundos no no tenía que haber no, 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 no dos victorias al igual dos victorias al igual que San Andrés y al igual que Tormes pero es que tendríamos también dos victorias como Tormes y y con Tormes teníamos menos 24 y con Tormes teníamos menos 24 o sea que era combinado bueno la misión imposible la verdad Tormes de todas todas sí que iba a subir ¿no? ellos quieren subir el año pasado pidieron la plaza igual que nosotros y bueno pues ¿la vais a pedir o no? no lo sé no sé el club lo que lo que se planteará también depende de eso las circunstancias económicas no metemos una ni las repeticiones eso es y yo creo no me haga mucho caso si la volvemos a poner me parece que tampoco la volves a bueno pero parece Gustavo ¿cuál es? el tuyo de dos partidos pero bueno tú que lo vistes el tercero desde desde Balanquillo para mí positivo la verdad es que es una experiencia positiva jugar con tus amigos divertirte que al final es a lo que vas lo malo pues eso pues que no la metemos ni aunque nos ponga un arco iris y eso que se supone todo el mundo decía el mejor juego exterior de los cuatro equipos y porcentajes de un quince un veinte por ciento en tiros de tres sí muy flojitos pero al final nerviosismo mala suerte pero hemos competido todos los partidos nerviosismo con la edad que tenéis ya pero es que estas cosas siempre te ponen nervioso ya porque tú quieres ganar no vas ahí a charlar pero tampoco tienes la presión de ganar, ganar, ganar ¿no? bueno no pasa nada también ha influido un poco la temporada han sido una temporada en muy pocos partidos y jugadores de estos de los que vamos a considerar de los buenos buenos pues tipo Juan P o Sergio si hemos jugado catorce partidos en toda la temporada ellos es que no han jugado ni los catorce entonces al final si son siete meses catorce partidos que es a dos partidos por mes y a alguno de esos no le juegas pues es que no tienes ritmo competitivo y es complicado bueno de eso precisamente vamos a hablar porque con todo mi respeto la liga que habéis tenido es una verbena una verbena es eso nunca mejor dicho era siete equipos el año seis equipos al principio al principio de liga íbamos a ser siete pero con venta de baños se le dio la plaza nueva pero al darle la plaza vacante a venta de baños nos quedamos seis y en vez de hacer un calendario de tres partidos exactamente pues dejaron el mismo que tenían hecho como de ocho exactamente con lo cual en cada jornada descansábamos dos equipos entre los parones que había para intentar cuadrar el calendario y que descansaban dos cada jornada pues exactamente eso jugabas un partido y al mes otro decías tú quién eres hombre que de nuevo exactamente una verbena y que de seis cuatro llegan no has quitado el mérito no has quitado el mérito pero te hizo la razón pero de seis que pasen cuatro al play-off no voy a poner el cenar no tiene sentido en la fase fuimos segundos en la fase regular es que no tiene de hecho nosotros lo que hayamos propuesto es que para eso haber jugado un play-off entre el primero y el segundo y punto nosotros habíamos propuesto eso hacer un play-off al mejor de cinco partidos entre el primero y segundo y ya está para dar importancia a la liga porque claro qué importancia tiene una liga de seis si los cuatro primeros que cuatro pasan al play-off pues haciendo cuentas en la tercera jornada que ganamos creo que ya estábamos metidos porque me parece que no iba a ser Salamanca al final se ha clasificado con tres victorias y qué motivación puede haber una liga en la liga ninguna o con cuatro victorias cuatro victorias en la liga no había no puedes tener absolutamente la única jugar contra el el otro que parece el agua de mar por los derbis que siempre son bonitos jugarle los pasteles los pasteles de cuando ganamos los partidos pues un poco la motivación interna que le queramos a nosotros oye y la balastera qué pasó no estáis de acuerdo con ellos no sí 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 lo que pasa no es la balastera nos ha seguido dando dinero y lo que pasa es que también nos ha dado el mismo dinero el barjavi entonces pusimos al final conflicto de intereses claro no pero bien los dos se han portado nos han portado muy bien y han colaborado y además que gracias a a estos tipos de patrocinios o colaboraciones son las que hace que podamos salir a la categoría bueno se iba a preguntar por el año siguiente pero es que me han dicho que los dos lo dejáis que habéis venido aquí precisamente para despediros sí bueno pues sí pienso nosotros Álvaro para que viésemos por porque lo dejamos ya son muchos años y ¿qué años tienes Pepo ya? yo 33 son incumplidos pero eso es un chaval sí bueno si lo comparamos con Jaime pues sí tú como Jesucristo Jesucristo a los 33 le crucificaron yo no puedo pasar bien pues yo me crucifico yo solo no porque pues al final tema laboral tema personal no sé al final llega un punto que la cabeza y el cuerpo no están y bueno y cuando no está el cuerpo pero la cabeza sigue queriendo pues puedes pero cuando llega un punto que la cabeza te da más vueltas de decir es que no me apetece no me apetece lo uno he estado trabajando he estado trabajando hasta hace muy poco en Renault aquí yo trabajaba de noche vete sal de entrenar 15 minutos antes y vete corriendo allí a trabajar 7-8 horas pues el cuerpo no no me daba al final ¿sabes? y pues no puedes no puedes y bueno pero dejas el equipo pero baloncesto no me imagino hombre jugaré en algún equipo de Inter Pueblo o sea de Patronato o tal bueno ahora dentro de poco tenemos la Taba ahí en venta de baños si lo dejásemos todo seguimos yendo todos los años a jugar allí la Taba y la tenemos ahora ya ahora ahora dinos que es la Taba la Taba es un torneo que se juega en venta de baños el mejor torneo del mundo el mejor torneo del mundo que se presenta todo el que quiere aporta un dinero depende de la edad que tengas aportas un dinero para la cena y ese dinero va todo a una cena del último día ah pues bien y se juega si somos tres equipos un triangular o si somos cuatro pues por más partidos buen sistema de competición si Pepe era bueno cuando era jugando cuando era joven bueno ahora ahora también ahora es un jugador que ha aportado mucho al equipo y estos tres años en Filipenses en el Primera Nacional lo ha hecho bien ha cumplido el papel que tenía y además aporta experiencia y esa picardía que igual los más jóvenes no tienen y que tener un jugador así en el equipo pues aprenden también de verlo bueno Gustavo que venía del Venta de Baños has jugado también en Burgos ¿no? yo he jugado en muchos sitios he jugado en Maristas he jugado en Valencia en Filipenses otra vez en Maristas Villamuriel Venta de Baños Burgos, Burgos te falta Carrión el Fromista en el Tupocos en el Dana y todas estas cosas y por qué no has jugado con tu padre este año pues porque es que no quiero viajes no estos viajes dirte seis horas a jugar hasta la Coruña y demás además tengo un hijo ya que prefiero ahora que no soy profesional soy un ¿le has hecho abuelo a Juan Carlos entonces? abuelo ahí está y la señora presidenta abuela sí efectivamente la abuela presidenta sí y nada eso y encima que con las rodillas pues yo tengo muchos problemas este año en un partido antes de empezar a jugar se me salió el equipo de una rodilla y jugué porque ¿qué le pasa a la familia Pedrosa con las rodillas? todos sí tanto Guillermo yo y Gonzalo también con problemas de rodillas y ya problemas de rodillas y eso para no jugar y ya que si el niño y demás pues tú también vas a jugar el torneo de octava ¿no? me imagino pues no lo sé me imagino que le juegue pero en principio tengo que decir que no porque si no que hoy no me voy a decir que hago que eres papá y todas esas cosas claro y el año que viene el año que viene no no voy a jugar ¿a nada? no cuelgas cuelgo las botas cuelga las zapatillas caso Pepe jugar al Interpolos y demás ¿tú nada? no yo jugar no porque físicamente veo que no puedo yo cuando era joven físicamente era muy bueno ¿cuál que años tienes tú ahora? 32 joder se nos retiran pronto joder 73 y 72 y son viejos es un chasco no os he hecho el carne de tira porque os deprimís pero bueno tú también eres joven ¿cuál eres entrenador? yo tengo 35 si si no Pepe lo es todo cumplo ahora y la verdad es que ya que he dicho también cosas buenas de Pepo también ahora que se va a Gus también lo digo porque porque Gus es el típico jugador que todo entrenador quiere tener en el equipo es todo el corazón es entrenar y jugar 100% todo lo que puede hacer lo hace y me da pena que los dos lo dejen bueno antes de nada significa que tenemos aquí la copa el copón el copón si esto le dan al tercero el primero y la y las medallas habéis venido también con Rubén que es el nuevo jefe de prensa del eso es que ha hecho ahí unos montajes espectaculares muy buenos si bueno de hecho a mi me ha hecho un montaje que mi novia lo ha puesto a un poco completo en casa ¿sabes? y me ha dicho que hasta que no está así ¿tú de qué superhéroe eres? de Superman Superman supertempo ¿tú Gustavo? yo de momento no tengo no te ha hecho todavía estamos en ello ¿no? está en ello sí es que es complicado cuadrar mi cara con nosotros superpapá o superpapá ¿no? o cosas así algo de eso eso que le disteis para intimidar al rival eso no sabemos nada fue cosa de Rubén para asustar al rival le dijo nosotros nos pilló de sorpresa a todos además nos hizo un vídeo muy emotivo con unas palabras de mujeres, novias y tal y estuvo muy bien de hijos eso está bien de hijos eso está bien sí 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 bueno para el año que viene ¿qué? el año que viene pues ¿sigues tú? sí en principio no tengo otra expectativa pero bueno igual que es que al final verano es cada año pasa una cosa este verano pasado pedimos la plaza de Neva teníamos expectativas de que nos hubieran dado la plaza y de hecho viendo el reglamento pensábamos que nos pertenecía la plaza al final no nos la dieron y este verano pues ya veremos lo que pasa porque de hecho yo creo que la federación y tanto la española como la Castilla y León tendrán que hacer algo con esta categoría en Castilla y León o la rehacen o la eliminan o algo tendrán que hacer eso no tiene no tiene en este formato no tiene ningún sentido jugar seis equipos en la categoría es es virtual totalmente esa competición y o eso o haces una y eso es motivante o haces un grupo de liga eva de Castilla y León que por algo es la comunidad más grande de Castilla y León eso es una propuesta que se había hecho que no sé si saldrá adelante y es que echábamos cuenta si ahora mismo había creo que 11 equipos en liga eva de Castilla y León 11 con tres por ejemplo de de la primera división 14 hace una liga muy bonita de Castilla y León que es que es la comunidad más grande de toda Europa es que no tiene sentido sí 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 de hecho Andalucía de parte que tiene un grupo propio de eva es normal y son ocho más pequeño es un poquito más pequeño que Castilla y León bueno en torno al pabellón una pregunta tanto indiscreta al baloncesto le han dado a Chubilat de Estrapa 20.000 euros por los problemas por no haber podido entrenar y jugar a vosotros que ha habido indemnización imagino que no pero bueno como nosotros tampoco cobramos entrada el perjuicio pues tampoco ha sido económico como el que haya podido tener el Palencia entonces bueno tampoco qué tal al pabellón yo he ido yo ya no digo en el plan de estructuras ya no digo algunas cosas que tiene su aquel y otra cosa bonita digo del parque he escuchado muchas de que el parque no está en condiciones todavía que resbala mucho resbala resbala pero yo creo que todavía hay algo de polvo en suspensión y al posarse en el suelo pues resbala pero bueno los primeros días resbalaba bastante más que ahora al final yo creo que la cosa es que es lo que dice como ha habido una obra y hay polvo cuando cae si no lo limpias cada hora siempre hay algo de polvo pero hay una diferencia del primer entrenamiento al último partido o sea que no es porque el parque sea malo sino por el polvo es que tenía las dudas que si el parque tiene muy buena pinta sí es bonito mejor que el otro pues el otro siempre se ha dicho que era muy buen parque pero no tiene zonas pinchadas que eso ya es bueno eso es este tiene muy buena pinta eh yo ya digo que no juego son los jugadores que pueden decir mejor su opinión pero a mí me parece que está muy bien el parque y desde dentro cuando esté lleno debe impresionar me imagino te hizo una pasada bueno pues nosotros hemos tenido un poquito de gente en algún partido y da gusto y da gusto pues cuando está lleno pues eso tiene que es una gozada jugar sí y ya para ir acabando Pepe te van a hacer algún homenaje o algo nada a mí que no me hagan homenajes no nada un día quedamos un día echamos una pachanguilla tomamos unas cañas y el mejor homenaje ¿sabes? sí 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 quedar a comer y ahí nos pegamos un homenaje un buen homenaje ¿a te gustó tampoco entonces? a mí mejor que no me lo hagan si el último día el último en el partido me puse a llegar de lo sentimental que soy pues yo no puedo no puedo y yo prefiero como Pepe un buen homenaje ahí una buena comida nos vamos a tomar una copa y cada uno a su casa otra cosa es que Alberto nos convenza bueno lo intentaremos si no si hablaremos hay material para hacer hay jugadores para para hacer un equipo de EVA este año la idea era de Palencia digo de Palencia yo creo que hay siete ocho nueve jugadores que que pueden que tienen nivel para para jugar y lo que se había hablado era pues intentar vincularse con el Palencia baloncesto para que igual que ha hecho otros años con con venta de baños traer a un chaval que nos vinculen uno o dos jugadores que también dan un saltito de calidad y hacer una plantilla competitiva eso si se estructura la categoría y si hay una liga eva que sería lo más coherente y lo más exactamente veremos lo que hay pero bueno ahí habría que luchar con si hacen eso luchar con menta de baños para conseguir el los vinculados bueno eso ya es una cuestión de de Palencia baloncesto quiero decir no es cuestión más de nosotros yo por lo que tengo entendido no creo que ha acabado muy bien este último año a cuenta de los vinculados por lo que tengo entendido bueno la idea pregunta a tu padre que sabrá más ya me pregunta a tu madre que es la presidenta la idea en principio era eso incluso aunque no hubiera vinculados yo creo que sí que hay como te digo siete o ocho o nueve jugadores que que podrían dar el nivel incluso hay jugadores como el primo de Pepo Dani Manchón que que bueno lleva ya varios años jugando en liga eva está ahora en Girona y y tiene un nivel muy alto para la categoría y se puede juntar con otros jugadores como los que tenemos pues si tiene nivel que si tiene nivel eso es yo creo que el gran talón de Aquiles de el chocolate estampa es no contar con jugadores de Palencia desde hace años desde mi punto de vista por lo menos uno siempre ha sido así por lo menos uno para aparentar bueno pues nada le aplicamos el 155 a Dani que se venga aquí si hombre que aquí tiene su casa así lo estaba ya era ya acabado ahora y está entrenando solo vamos aquí estaría encantado es un fenómeno hombre siempre con 17 años jugando donde jugó ya con el bueno de porfis siete más que alguien es de oportunidades eso es lo complicado es lo difícil es muy complicado también ser entrenador yo también he sido entrenador y dar oportunidades a chavales cuando estás jugándote algo cuando no te juegas nada es muy fácil es verdad que juegas a chaval que me da igual pero cuando te estás jugando un ascenso o un descenso es muy difícil y cuando ganas por 20 ahí ahí ya pero te estás jugando también tu sueldo es que aquí ni así eso ya queda entrenador Álvaro Reyes que también está fuera en Estados Unidos que es otro chico con nivel para la categoría hay gente ahí para hacer un equipo para hacer un equipo 100% palentino y además incluso aunque pudiera haber jugadores de otros clubes de palencia de maristas etcétera muchos de estos que les estoy diciendo son canteras de filipenses con lo cual nosotros como club nos podemos sentir orgullosos de ello y a la última para Alberto es una pregunta que siempre me hago porque palencia de cantera por lo menos en cantidad a muchísimos cuántos chavales tiene filipenses chavales y chavalas unos 150 o 200 jugadores para verles aproximadamente entre niños y niñas controlaba más en el palencia porque eso han estado toda la vida y al final como se nutren de más equipos de más colegios pues tienen más pero nosotros tenemos un montón el baloncesto palencia tiene un montón el baloncesto palencia en su momento tenía la cantera más grande de jugadores de palencia contando equipos de fútbol contando san juanillo estaba con el san juanillo y más o menos san juanillo ando por los 4 días pero ahora palencia estaba en puentecillas san juanillo y palencia con cerca de 400 maristas tiene también más que el palencia porque se nutren de muchos colegios filipense al final se nutre de filipenses entonces y aún así tiene una cantera muy grande porque si tantos niños hay porque la verdad que es una barbaridad de niños porque no sale qué es lo que está pasando yo la sensación que tengo es que los que son muy buenos los que tienen un nivel muy alto cuando llegan a la categoría cadete junior o incluso antes se van fuera se van a valladolid por ejemplo tenemos el ejemplo de de adrián frufe que hasta el año pasado en infantil estaba en filipenses este año ha ido a fon labrada pues dani manchon cuando estuvo en filipenses se fue 16 me parece se fue en cadete con cadete a valladolid y yo creo yo sinceramente pienso que palencia tiene que tener un equipo en liga eva creo que tiene que tener un equipo en liga eva para que haya un un equipo quizás no profesional pero sí semi profesional en el que los jugadores puedan decir oye me voy a quedar aquí en palencia a seguir haciendo vida deportiva para poder llegar a ese equipo sí porque si no al final el club de referencia es palencia de aloncesto de poro que los jugadores saben que los niños saben que ahí es muy complicado llegar es que llevan años sin salir y cuando salían de manera testimonial bueno Juan P por lo menos algo jugaba algo jugaba porque algo jugaba porque ha sido muy bueno Miguel Ángel también tenía sus minutos no con por si también en fin pues nada que así sea la verdad que sería muy bonito tener un equipo de liga eva con chavales jóvenes rodeados de gente mayor para que aprendan eso es pues nada ahí te veremos seguro que no te pierdes un partido si no 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 y hablaré con él a ver si yo no quiero desvincularme del equipo de segundo entrenador o algo o que de delegado o de algo para por lo menos ir a las cenas eso es muy importante eso es muy importante si no se van a aburrir todo esto aquí es un poco de vidilla vale y a Hugo le montamos ahí en un equipo ahí me veréis viéndoles de la grada con los chaval ahí viéndoles de la grada cuando niño sea mayor pues tú de entrenador bueno ya he sufrido la experiencia y es complicado muy bien pues en enhorabuena por lo que habéis hecho y esperemos que hayan disfrutado de la vais a colgar me imagino ahí en claro eso de tener eso de tener ahí un jefe de prensa ya hemos dado un salto importante en el club bueno bueno pues nada vamos a la pausa y seguimos con baloncesto con chocolate estrapa